Agua Viva, Viva el Agua Jaco Parque Museo del Agua presentó Agua Viva, Viva el Agua el primer festival de verano en el que varias familias disfrutaron de una mañana llena de arte la magia, el teatro y la música fueron parte de esta primera edición así que podemos sentarnos en la parte delantera tratemos de estar cómodos y pues vamos a empezar con esta propuesta que se llama Agua Viva, Viva el Agua Darío Mago hipnotizó a los espectadores con sus divertidos actos de magia a través del agua Star Teatro nos presentó una divertida historia para aprender a vivir mejor reducir, reusar y reciclar fueron las claves para enseñarnos que para salvar el mundo no hace falta ser un superhéroe finalizamos este recorrido a ritmo de rock junto a la banda tapir quienes con sus canciones, títeres y locuras nos pusieron a bailar dejándonos sus mensajes para ayudarnos a cuidar el planeta y así Yaku Parque Museo del Agua nos invitó a disfrutar del primer festival de verano en donde niños, niñas y toda la familia concientizaron sobre el uso del agua a través del arte Agua Viva, Viva el Agua ¡Gracias!